El aparato tardará un rato en mi ciudad. Tranquilo, los dos tendremos. ¡No tenemos más! Objetivo eliminado. ¡Eh, chicos! ¡Yo os cubro! ¡Ha llegado la caballería! ¡Está fumando! ¡Revívenme! ¡No te llevo! ¡De lleno! ¡Bien! ¡Sí! ¡Está asustado! ¡Esto me servía! ¡Esto me servía! ¡Cubridme! ¡Voy hacia el aparato! ¡Es Argentina! ¡No! ¡No voy a permitirlo! ¡Alto! ¡Cube mierda y muere, hijo de puta! ¡Toma eso, zorra! ¡Como mierda a coger! ¡Estamos ardiendo! ¡Arriendo! ¡No! ¡Carmen! ¡Vamos! ¡Argan con esa zorra! ¡Pítase! ¿Cuánto va a tardar, papá? Tengo que aumentar la potencia por pases. Tardará un rato. ¡Argan arma! ¡Argan arma! ¡Argan arma! ¡Argan arma! ¡Argan arma! ¡Déjame! Estoy preparando el atrevador. ¡Espera! ¡Marcus, el sistema funciona y se está activando! ¡Coge el martillo del ALBA mientras puedas! ¡Sólo así podrás eliminarlo! ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Eso es! ¡Usa el martillo! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Va a destruir toda la cámara! ¡Es que ya vamos a guardar! ¡Adam! ¡Es tu ogón aquí! ¡Acepta que tu jefe le debe morir! Se ha alejado de la torre, bachatala con el partido. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Qué zorra! ¡No vuelvo a solamente! Pronto estará a tope. Profesor, nos dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Daemon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. Dios mío. Papá, vimos que le hizo a los humanos el Mercy. ¿Ha comenzado? Vamos, papá. La torre es demasiado inestable. Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. Tranquilo. Yo te llevo. Marcus, la emulsión se desarrolló más deprisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? Mierda. No. No vas a morir. Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Iba a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. Ahora, vete y vive por mí. ¡Oh, Dios! ¡No! Papá. Papá, no. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. ¡Orgullo! ¡No disparéis! Pero qué santurrón. Incluso ahora. ¿Eso es lo que crees? Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas, pero solo sabía inventar maneras de matar imaginativas. El martillo del alba. El martillo del alba. Jacinto. Y ahora. Esto. Su arrogancia ha acabado con él. ¡No es lo que crees! ¡No es lo que crees! ¿Lo notas? ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?